Buen día, muy buen día. Si recién se levanta, le cuento que hace un frío polar en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica, Patricia, dos grados, dos décimas, mucho frío. Hola Nadia, buen día. Hola, pero con mucho sol, la máxima para hoy, 15 grados. Bueno, lo importante es que es viernes, buen día, en un ratito llegan las noticias, se los vamos a anticipar acá en Nadia 6.30, pero antes, como siempre, los mensajitos cálidos de la gente. Todos somos amigos de Nadia en Facebook y en Twitter, así que vamos a empezar a repasarlos, si les parece. En el día de hoy, Nadia te... Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice Esteban Negre? Hola Nadia, buen día. Estoy enrollado en la frazada como un panqueque, besos desde Mar del... Ah, Esteban querido, quedate bien enrolladito, porque además va a haber un poco de viento allí, ¿eh? Va a ser mucho frío, Esteban. Nelson Friston, gracias por el video, me encantó. Nelson, gracias a vos por estar con nosotras, gracias. Agustín dice, hola, buen día, hace mucho frío acá en Sarmiento, en Chubut, Nadia. Ah, Sarmiento, la zona de Sarmiento en Chubut, Agustín, claro que sí. Te mandamos muchos besos de aquí, Agustín. Bueno, los mensajes, Nadia. Emanuel también, Emanuel, también. Emanuel Caballero, ¿cómo va a estar el clima desde...? Ya te cuento que acá hace muchos fríos, besitos. Ah. Y a ver si podemos leer mejor el... Bueno, mira. Graciela Luján Brito. De Tres Arroyos. Graciela, Graciela querida, claro que hace mucho frío. Si el señor invierno no nos deja. Bueno, esperemos que ahora que se va a los Juegos Olímpicos... Bueno, a lo mejor nos lleva, ¿eh? Ojalá. Bueno, vamos a ver los mensajes de Twitter, Nadia. Vale. Mariana Paula, buen día. Brrr, qué frío, señor invierno, lo quiero, pero afloje un poco que no termino de curarme. Besos para todos. Mariana, estamos de acuerdo con vos. A ver si se va y también si nos lleva. Bueno, qué fresquete en Wilde. Saludos para todos. Karina Lorena Barros dice, Nadia, ¿me podrías decir para Salta cómo va a estar por estos días? Saludos. Cari, tesoro, lleva abrigo, ¿eh? Lleva abrigo porque a la noche cómo baja la temperatura en Salta. Bueno, gente de Salta, de Catamarca, todos los mensajes y el cariño de la gente desde distintos puntos del país, Nadia. Brandón y besos también, ¿eh? A todos. Claro que sí. Bueno, en un ratito el señor invierno, ya lo estuve viendo por los pasillos. Es el integrante 138 de la delegación argentina que todavía no viajó. Está acá en nuestros estudios y después se va para Londres. Nadia, repasamos las noticias y, ¿te parece, dos de los temas destacados que tendremos en minutos nada más? En Visión 7, el primero de ellos tiene que ver con las palabras de la presidenta Cristina Fernández al cumplirse 60 años de la muerte de Eva Perón. Hubo homenajes en todo el país, pero el acto central fue encabezado por la presidenta en el mercado concentrador de José Cepa. Cevita ha vuelto en la dignidad de una patria que dejó de ser colonia, dijo Cristina, entre otros testimonios. En un ratito, Nadia, vamos a repasarlos. Pero además hay mucha expectativa porque hoy a las 4 y 10 de la tarde empiezan formalmente los Juegos Olímpicos con la ceremonia inaugural. Será realmente una fiesta, Nadia, desde William Shakespeare, pasando por James Bond, Mary Poppins, Harry Potter, Paul McCartney, la fiesta tendrá recuerdos de grandes personajes de Gran Bretaña y cerca de 10.000 personas van a participar de la ceremonia que va a estar al frente de Danny Boyle, un famoso director de cine ganador de Oscar. En un ratito les vamos a contar, mientras la antorcha olímpica sigue recorriendo en las horas previas distintos puntos de la ciudad. Estos y otros temas en un ratito los esperamos. Muy bien, Patricia, la máxima para hoy, 15 grados, hace mucho frío en la ciudad a esta hora, alta presión atmosférica. Icari, compañera, amiga, ¿qué pasa con Palamara? ¿Lo tenés? ¿Está? Sí, Nadia. ¿Este comunicó ya? Sí, 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 firme como todos los días. Gracias, Huguito, contanos el tránsito, los ingresos a Capital, el funcionamiento de los trenes, los subtes y el premetro a esta hora, cuando faltan 5 minutos para las 7 de la mañana, Hugo. Nadia, vamos a hacer hincapié en lo que está pasando sobre la ruta 8, a la altura de Pilar, muy cerca de Buenos Aires, kilómetro 59, en la zona del parque industrial, para quienes conocen el sector, choque múltiple, lo habíamos dicho, está colapsado el tránsito, porque a medida que pasan los minutos, se incrementan las demoras, hacia Buenos Aires chocaron, 3 camiones, uno cisterna que se incendió, por ese motivo la visibilidad es casi nula. Atención con este dato, porque siguen trabajando personal de bomberos de la policía bonaerense y también de corredor central, la gente de la autopista que está trabajando para tratar de liberar el tránsito, pero están involucrados, como les decía, 3 camiones, 5 autos y 2 colectivos, a raíz de este choque múltiple, hasta el momento, hasta el momento, el saldo es provisorio, hay 3 personas cedidas, el corte es total hacia Capital, sobre ruta 8, kilómetro 59, localidad de Fátima, partido de Pilar, y en sentido contrario, también en restricción de Calzada, lo que está produciendo importantísimas demoras, eviten a esta hora de la mañana tomar la ruta 8, ya que a esa altura tiene muchísimo tránsito, porque liberar la tránsito va a demandar muchos minutos, así que las demoras son cuantiosas. Por último, en el ámbito de la ciudad, Escalavino, Ortiz y Córdoba, y en Carlos, Fenegrini y Santa Fe, en ambos puntos chocaron dos vehículos, también hay reducción de Calzada. Los servicios, al menos por ahora, trenes, subtes y premetro, están funcionando de acuerdo a su cronograma. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, querido, y aquí tenemos el mapa de las lluvias en todo el territorio del país. Para hoy, podemos ver que solamente en Misiones hay algo de inestabilidad, región patagónica en la cordillera, tiempo inestable, precipitaciones, se está nevando en Tierra del Fuego. Para el sábado, sigue inestable en Misiones y en la zona cordillerana. Domingo, ¿cómo va a llover en Misiones? En la zona cordillerana, lo más destacado de la Patagonia, el viento. El lunes, sigue la lluvia en Misiones, en la zona patagónica, allí en la cordillera sur, también se aproxima lluvia, que va a llegar para el martes. Y les cuento el pronóstico extendido, extendido para los días de, bueno, para el fin de semana. Sábado, 18, ¡qué bueno! Excelente. Domingo, 15, lunes, sin lluvia, un invierno sin lluvia. La información del Servicio Meteorológico Nacional y con el señor, y el señor invierno, señores, yo... Ah, me parecía, porque lo vi por los pasillos. Llega, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Así que te está yendo, me alegro. ¡Ah, que te vas! Decime, ¿no nos llevas con vos? ¿Eh? ¿Sí nos llevas? Muy bien, muy bien, representando a la Argentina, a la bandera. Muy bien el señor invierno, a los Juegos Olímpicos representando al país, ¿eh? Señor invierno, cuando te vas, atención que allá, en el hemisferio norte, no hace tanto frío, ¿eh? Y te voy a decir más, Karina, y yo nos encantaría ir con vos, ¿eh? Aunque sea una semanita. Sí, con una semana mejor. Abrazos, besos, mi amor, mucha suerte, representanos muy, pero muy bien, ¿eh? Y nosotras con Karina, con invierno presente, sin invierno, ¿saben qué? Nos vamos a tomar una semanita. Volvemos después, ¿eh? Con toda la información. Y quien va a informar, hablando de información, antes le agradecemos su fidelidad por estar con nosotros. Muchas gracias. Siga bien informado con Visión 7. Siga bien informado con Visión 8. Siga bien informado con Visión 8.